Una de las cosas que primero se aprende en esta universidad es que sin esfuerzo no hay éxito. La Politécnica tiene fama de ser una universidad dura, y vaya si lo es, pero precisamente eso fue lo que hizo que me inclinase por estudiar aquí, saber que me van a preparar a fondo y que todo el esfuerzo va a tener su recompensa. Estudiar en la Politécnica me permitirá ampliar mis estudios sobre cinemática y dinámica de robots en alguna de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial. Y sé que poder hacer esto porque los equipos y el profesorado de esta universidad cuentan con una calidad reconocida internacionalmente. Estudiar en la Universidad Politécnica en Madrid es lo que siempre desee, ser ingeniero de minas. Después de todo el recorrido y la preparación que te dan, puedes trabajar en cualquier área, en cualquier país. Te permite incluso hacer intercambios para terminar tu formación, y salimos de aquí con una seguridad para incorporarnos al mercado laboral. Participar en la construcción de grandes infraestructuras siempre ha sido una gran meta para mí. Además, España es líder mundial en la construcción de obras públicas. Y la Universidad Politécnica es el mejor sitio donde puedes encontrar los mejores profesores y donde tienes la oportunidad de acercarte a la realidad profesional. La Politécnica se ha convertido en un centro a la vanguardia de la investigación mundial. Por eso he venido aquí a España, para aprender y especializarme en transportes. Y luego poder volver a mi país, para participar en el progreso de nuestra sociedad e impulsar el desarrollo de nuestro tejido tecnológico. Cuando un alumno decide complementar sus estudios en el extranjero, busca una universidad que le permita ampliar el nivel de sus conocimientos. Que el ambiente de estudio, además, sea el adecuado y le dé una visión más amplia necesaria para la vida profesional. Por eso elegí la UPM. La investigación es una de las actividades más importantes de la universidad. Y gracias a todos los recursos que la UPM pone a disposición de esta labor, nuestra universidad está a la vanguardia de la investigación europea. Con programas de colaboración con las mejores universidades a nivel mundial. Investigar es invertir en futuro. Y para nuestra universidad esto es una cuestión de principios. Estudiar aquí es muy fuerte. Se notan los años de tradición, sobre todo en edificios históricos como este. Y además no tienes la sensación de estar estudiando en un sitio rancio. Sino todo lo contrario. Ves que esta universidad está muy dirigida a la formación y a la investigación. Y esta mezcla entre modernidad y tradición es lo que hace que sea muy interesante estudiar aquí. Desde que era muy pequeñita me vi con un lápiz en las manos dibujando casitas. Y ahora pues tengo la gran oportunidad de aprender de verdad cómo se diseñan esos edificios. Siempre teniendo en cuenta nuevos materiales, las energías renovables que me permiten crear un nuevo concepto de arquitectura sostenible. Además siempre podré ampliar mis estudios en cualquiera de las universidades internacionales con las que UPM tiene convenios de colaboración. El desarrollo de la informática es el motor del cambio de la sociedad según la conocemos. Saber que seré parte de este motor me anima a seguir esforzándome y gracias al apoyo de los profesores y al equipamiento del que disponemos creo que estaremos en primera línea de esta revolución. Yo quiero estar allí y la UPM me da esa oportunidad. La Politécnica con sus escuelas y facultades ha sido y es la institución de referencia en la formación de arquitectos e ingenieros desde hace más de siglo y medio. Más recientemente se ha incorporado la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el INEF, que es también una institución básica en este ámbito. En la Politécnica encontrarás excelentes instalaciones, pero sobre todo encontrarás a los mejores profesores dentro de un amplísimo programa internacional con las mejores universidades técnicas de Europa, Asia y América. Si además te gusta la ciencia, la tecnología de vanguardia, en la Politécnica encontrarás los mejores grupos de investigación. Recientemente el Ministerio de Educación nos ha distinguido con la condición de campus de excelencia internacional. En la Politécnica queremos hacer tus sueños realidad. En la Politécnica ingeniamos el futuro como reza nuestro eslogan. Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Madrid.